En tal sentido, desconocemos categóricamente la autoridad del ciudadano Nicolás Maduro como presidente de la República. Sorprendente es lo que se acaba de escuchar, señores, en estos momentos. Se le están volteando a Nicolás Maduro los militares. La noticia empieza a darle la vuelta a Venezuela y a todo el mundo, señores, porque un alto mando militar, un capitán, ha encabezado una rebelión por capitanes de la Guardia Nacional quien intenta un levantamiento en contra de Nicolás Maduro y han llamado a nivel nacional a toda la FAN y al Ejército a ponerse del lado de la Constitución y ahora hacemos, señores, el llamado a un golpe militar. Es lo que está, señores, preparándose. Así como lo escuchan, porque ahora pasa que el presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, directamente hablaba con el Comando Sur en donde buscan aplicar el uso de la fuerza militar en Venezuela, ya que Maduro ha incumplido con todos los acuerdos firmados. Ustedes se han dado cuenta, señores, que Joe Biden tiene ahora sus tropas movilizadas en Guyana, en Colombia, en Brasil y en Panamá. Mejor dicho, tiene totalmente rodeado a Maduro y esto lo ha llevado, señores, a que altos mandos militares también estén pensando en un alzamiento. Se están uniendo, señores, así como lo escuchan, con un alzamiento. Lo han dejado claro. Funcionarios activos y retirados de la Guardia Nacional intentaron una acción contra Nicolás Maduro. Los organismos de inteligencia también quieren ayudar a liberar el país. Así lo ha dejado claro esta noticia, señores. El llamado es nacional para que se unan los militares retirados y activos para lo que denominan la libertad en Venezuela. Sin errores, señores, así como lo escuchan. Están acomodando altos mandos militares y, pues, como ya se ha dicho, protegemos la identidad de este alto militar, señores. Pero también se ha solicitado a nivel nacional y ha hecho el llamado a que se preparen. La fuerza militar a que esté preparada porque algo va a pasar. Vamos a liberar el país de esta tiranía, de esta dictadura. Ha repetido, señores, muy enojado este militar. Así como lo están escuchando, mis amigos, estas son las noticias importantes del momento. Continuamos con más noticias porque presten mucha atención a todo esto. Se le ha molteado a Nicolás Maduro, mis amigos, y no lo vamos a ocultar. Ahora estamos hablando, nos estamos refiriendo a Gustavo Petro, quien es el presidente de Colombia y gran amigo y aliado, supuestamente, de Nicolás Maduro. Ahora se encuentra negociando con Estados Unidos desde ya hace algunos días, señores, había visitado a Estados Unidos. En donde ya el gobierno de Washington le ha repetido, señores, a Gustavo Petro, que si él no ayuda a la salida de Nicolás Maduro, usted está en contra de nosotros. Así se lo han dejado claro. Eso no es todo, señores. O sea, hay ocho bases militares. Escuchen muy bien todo esto porque hay ocho bases militares de Estados Unidos en territorio de Colombia. Si están en entrenamiento militar, pero eso no es todo. También, señores, Joe Biden habría solicitado acomodar una base militar, una base más. Entonces serían ya nueve bases las que estarían acomodándose en territorio colombiano, donde también allí totalmente se encuentra vigilado, señores, Nicolás Maduro. Porque en últimas, por dañar, señores, todos los acuerdos, no queda más de otras, señores, que utilizar las opciones militares. Así lo han dejado claro, señores. Lo ha afirmado el presidente Joe Biden, ha estado negociando con el gobierno de Gustavo Petro muy cerca, señores, por el tema principal, que es la salida de Nicolás Maduro. Así que usted, Maduro, no se va a escapar de la justicia internacional. Lo han repetido y Gustavo Petro ahora tiene un tiempo definido para que acepte la negociación. Toda esta artillería, todas estas tropas que se encuentran, señores, en el país de Colombia, que han logrado encontrarse desplegadas, señores, en territorio de este país caribeño o colombiano, señores. Y en territorio de Venezuela, en donde esta artillería del Comando Sur y algunos grupos élites están esperando la respuesta final. Solo les digo, señores, a ustedes, Gustavo Petro acepta la negociación con Estados Unidos y hace a un lado, señores, definitivamente a Nicolás Maduro, quien caería contundentemente porque Gustavo Petro es uno de los más grandes aliados del dictador venezolano, mis amigos. Así como lo están escuchando, vamos a ver qué va a pasar con todo esto. Definitivamente se ven traiciones en el gobierno de Venezuela, señores. Altos mandos militares se le estarían volteando a Nicolás Maduro. Y tenemos también al presidente colombiano, quien también sabemos, tiene negociaciones con el gobierno estadounidense, señores. ¿Qué es lo que está pasando aquí? ¿Qué carta es la que se va a jugar ahora al final en contra de todo este régimen en Venezuela? ¿Será que le está llegando la hora a Nicolás Maduro y a todo su gobierno del dictador? Vamos a ver qué va a pasar con todo eso. Continuamos con más noticias. En tal sentido, desconocemos categóricamente la autoridad del ciudadano Nicolás Maduro como presidente de la República y con el planteo en jefe de la Fuerza Armada Nacional. De igual, ha llegado un momento histórico de que todos los venezolanos lo volvamos a ponerse a la lucha y levantemos la bandera de la libertad y la justicia. Bueno, y en otra información importante, sustitución de María Corina Machado no está en planes inmediatos de Plataforma Unitaria, así como lo escuchan. Determinar cuál ruta tomará la oposición venezolana ante la imposibilidad de inscribir a la ganadora de primarias en la elección presidencial del 2024. Mantiene la Plataforma Unitaria Democrática en una encrucijada, señores. Por ahora se trabaja de presionar al gobierno de Nicolás Maduro y luego de determinar si sería necesaria la designación de otro candidato. El triunfo de María Corina Machado en las primarias organizada por la oposición aglutinada en Plataforma Unitaria Democrática, que la convirtió en abanderada de las elecciones presidenciales previstas para el 2024, así como la ratificación de la inhabilitación por parte del Tribunal Supremo de Justicia sin cumplir los procesos legales, impone nuevos escenarios a los actores políticos que buscan la salida del oficialismo del poder y la vía a la democracia. Por ahora la Plataforma Unitaria está en una encrucijada para determinar cuál es la ruta a seguir y quién sería el sustituto de Machado en la candidatura presidencial, en caso de que se llegue a considerar esta alternativa. En un medio de comunicación, analistas políticos y miembros de la Plataforma Unitaria y el Comando de Campaña de Machado para saber si han discutido los nombres de los posibles sucesores, si la candidata sigue imposibilitada para inscribirse en el Consejo Nacional Electoral. Tras fuentes de oposición aseguran que el tema ha sido abordado solo en las conversaciones informales porque el objetivo de la Plataforma Unitaria está centrado en que se levante la restricción contra Machado en incumplimiento del Acuerdo de Barbados, suscrito por el gobierno en la oposición en octubre del 2023, que establece un mecanismo para las inhabilitaciones. Mis amigos, así como lo están escuchando, continuamos con más información. El partido de Corina Machado exigió el fin de la persecución política en Venezuela. Vente Venezuela expuso los casos de tres miembros de la agrupación sobre quienes pesan órdenes de captura por supuesta traición a la patria. Vente Venezuela, el partido de la candidata presidencial de la oposición mayoritaria, María Corina Machado, pidió este lunes a través de las redes sociales el fin de la persecución política en el país, algo por lo que han responsabilizado al régimen de Nicolás Maduro. Con mensajes similares, la formación repitió en una de sus redes sociales la consigna basta de persecución, al tiempo que expuso los casos de tres miembros del partido sobre quienes pesan órdenes de captura por supuesta traición a la patria. El régimen busca criminalizar a quienes ejercen sus derechos políticos y civiles en pro de la libertad de Venezuela. Expresó en una de sus publicaciones 2020, las cuales fueron compartidas por otras organizaciones políticas que conforman la Plataforma Unitaria Democrática APUT, el bloque opositor que representa Machado. El partido recordó además que el pasado 6 de diciembre, el fiscal general Tarek William Saab señaló a Claudia Marcero, Pedro Urruchurti y Henry Alviares, los tres, con responsabilidades nacionales en 2020 por conspiración con una potencia extranjera, legitimación de capitales y asociación para delinquir. Aunque Saab dijo también que estas personas serían capturadas, todavía siguen libertad. Masero Urruchurti y Alviares son perseguidos por luchar por la recuperación de la democracia en Venezuela, insistió la formación política sobre esos tres colaboradores cercanos a María Corina Machado. La líder opositora espera que, por la vía de la negociación política, le sea levantada la inhabilitación que le impide hasta el 2030 competir por cargos de elección popular para poder presentarse en las presidenciales del 2024, previstas para el segundo o semes del próximo año. El pedido al Tribunal Supremo de Venezuela, la candidata presidencial solicitó el viernes pasado al Tribunal Supremo de Justicia revisar la inhabilitación que le impide competir para ocupar cargos de elección popular, sin avisar a medios de comunicación y luego de días evadiendo responder, sí acudiría al Supremo. La líder antichavista optó por apegarse al último minuto a este proceso de revisión de inhabilitaciones acordado entre el régimen y el mayor bloque antichavista, la plataforma unitaria democrática, cuyas solicitudes, acordado entre el régimen y el mayor bloque antichavista, la plataforma unitaria democrática, cuyas solicitudes eran recibidas hasta ese día. A su salida del TSJ, Machado declaró ante un pequeño grupo de periodistas que, tras su presentación en el tribunal, ahora está a la pelota del lado del dictador venezolano. Nicolás Maduro, a quien le corresponderá, auguro decidir si cumple con lo pactado con la comunidad internacional para garantizar elecciones limpias en el 2024. Maduro también tendrá que decir si se cuenta o no se cuenta, si cumple o no cumple con los acuerdos que ha asumido con actores de la comunidad internacional. El régimen tiene terror de medirse. Están buscando excusas para impedir contarse conmigo, habría sostenido. Asimismo, recordó que su inhabilitación impuesta por la Contraloría en el 2015 hasta el 2030 no le ha sido notificada, por lo que en su caso no pidió recurrir un documento, en concreto debido, insistió, a su inexistencia. Como no hay una notificación de inhabilitación, yo no voy a recurrir ese procedimiento. Lo que hemos establecido es una vía de hecho, una reclamación diciendo que no hay inhabilitación y nosotros haremos todo lo que esté en nuestras manos para que hayan elecciones limpias y libres. Habría rebalcado a la mujer de Venezuela, la mujer que el pueblo quiere definitivamente, señores, la que va a sacar a Nicolás Maduro. Está llegando la hora al dictador venezolano y busca cualquier excusa para no salir del poder, para seguir aferrándose, atrincherándose en el poder a Nicolás Maduro y todo su régimen dictador. Mis amigos, ¿qué va a pasar con todo esto? ¿Será que María Colina Machado es la contendiente que va a sacar a Nicolás Maduro del poder el próximo año? Vamos a ver qué va a pasar con todo esto. Déjame tus comentarios. Vamos con más información.